Es un claro ejemplo, como siempre decimos, de las políticas de Estado que se llevaron a través de la comuna de Fran desde a finales de la década de los 80 y se mantuvo en el tiempo, como bien decía, llegando a alcanzar la unidad número 1000 entre los planes propios y también los de ejecución comunal, pero que tienen que ver con planes nacionales, provinciales. Así que bueno, ha sido un gran paso, una gran decisión política en su momento y que hoy se mantiene. Y bueno, como bien te decía, cerramos un 2022 con la entrega de 13, 14 viviendas y bueno, tenemos en ejecución en este momento otras 44 viviendas que involucran a planes comunales, como así también a 5 FONAVIS y 4 viviendas de un plan nacional que están próximas a terminarse y a entrar ya a lo que es en proceso de sorteo, que todo se hace a través del RUIP, del registro único de la vivienda que tiene la provincia. Así que bueno, para nosotros es un gran avance, una gran satisfacción todo lo que se ha avanzado en materia habitacional, más allá de lo que hoy también sabemos que son factores que complican el sistema de avance habitacional, que tienen que ver con los costos de los lotes y demás, pero bueno, hablar de mil viviendas entregadas hace notar de un proceso exitoso, no solamente por parte de la comuna, sino también de todos los distintos actores que participan del sector privado y toda la economía que se mueve a través de los planes de vivienda que tienen que ver con corralones, constructores, prestadores de servicios, albañiles. Así que bueno, en total hoy tenemos entre todos los planes 187 personas inscriptas, 187 familias que están inscriptas participando de los planes de vivienda que van desde los 55 a 87 metros cuadrados. La gente puede optar por distintos diseños, desde lineales, compactas. Bueno, eso la verdad que también felicitar a todo el plantel administrativo por la atención que siempre tienen con los vecinos de Fran y que hace, como te decía, que esta política pública en materia habitacional continúe en el tiempo y sea exitosa. Es decir que hay dos o más propuestas de diagramas habitacionales, no es que hay un único formato de... Exactamente, planes compactos, lineales, también hay planes de refacción o ampliación de vivienda, no solamente para la construcción de viviendas únicas de cero, sino también para la ampliación de viviendas ya avanzadas. Así que bueno, tratamos de ir adaptándonos a la necesidad del vecino hoy en día. Así que bueno, la verdad que también contentos con eso, a pesar de, como te decía, toda la coyuntura nacional, inflacionaria, bueno, se hace un gran esfuerzo para que sigan avanzando este tipo de planes. La gente que es adjudicada con una vivienda, ¿en cuánto tiempo debe pagarla? ¿Y cuál es el monto aproximado de la cuota hoy? El plazo de ejecución estábamos manejando entre 2 y 18 meses la ejecución de la vivienda, exactamente, con cuotas que van desde los 40.000 hasta 60.000 pesos según el prototipo que se elija y avanzando en 100, depende también de los planes, van desde 70 o más de 100 cuotas también lo que son los distintos planes de vivienda según sea el plan, los que están en ejecuciones, que son 4 o 5 distintos planes de ejecución que hoy tenemos vigentes desde la comuna. Pero no es que tienen un plan a 20 años, sino que es mucho más reducido, se paga la cuota un poco más alta, pero en menor cantidad de tiempo. Exacto, sí, esto nos facilita y también aclarar que hay una posibilidad de inscripción para vivienda única y también para inversores, que dentro de los planes son los que se sortean último, digamos, primero se le da prioridad al sorteo a los que construyen vivienda propia, única, pero que también siempre son necesarios los inversores, que son los que nos dan la liquidez para que estos planes puedan seguir funcionando y teniendo la liquidez necesaria para la construcción de las viviendas en el plazo estipulado. Quiere decir que hoy son 35 las unidades que están en ejecución por administración comunal. 40, exactamente, más las viviendas que te decía de FONAVI y lo que es el programa nacional, que son 4, que estamos en un avance de construcción de un 70%, así que en los próximos meses seguramente se va a estar convocando a todos los inscritos a través del RIC a analizar cuáles van a ser los requisitos que se van a solicitar para avanzar con el sorteo. ¿Todas las construyen en determinada barriada? No, son con modalidad lote propio, así que dependiendo de dónde se ubique el lote del vecino, ahí se construye, pueden elegir también los distintos profesionales que van a realizar las obras, los albaninos, nosotros tenemos un listado con todos los prestadores de servicio que también están a elección del vecino, del adjudicatario. Perdón la repregunta, ¿una persona se nota para querer su casa, debe tener el lote o también el lote lo provee la comuna? El lote hoy tiene que tenerlo, es lote propio, salvo los planes nacional que hoy está en ejecución, que son 4 viviendas con lote ya que aportó la comuna, y un plan que ya se ejecutó, que ya se ejecutó, que fue el Mi Tierra Mi Casa, donde se utilizaron 48 lotes, ahí sí, comunales y provinciales, donde el plan de vivienda era un plan de lote, y luego se adaptó a un plan de vivienda para que puedan avanzar más con la construcción ya de la vivienda sobre el lote. Quiere decir que todos estos planes construidos por administración comunal y las más de mil viviendas que se han entregado, ustedes construyen la vivienda, pero es indispensable que el lote sea del propietario. Exactamente. Hoy los planes que están en ejecución son con lote propio del vecino, con proyección a futuro de ir logrando hacernos de lotes a través de los loteos privados para generar algún plan que no solamente sea con la construcción de la vivienda, sino además con un plan que otorgue el lote también al vecino. Porque hoy no es menor y es bastante engorroso acceder a un lote teniendo en cuesta los valores en el mercado inmobiliario. Exactamente, ese es uno de los principales problemas, y más teniendo en cuenta que por ahí en Fran, como en otros municipios, no contamos con terrenos fiscales que por ahí se podrían anexar o aportar para algún tipo de plan nacional, provincial o comunal con lote, los que teníamos, como te decía, fueron destinados a lo que fue el programa Mi Tierra, Mi Casa, pero bueno, a través de los distintos loteos privados, y en este trabajo en conjunto con el privado, la idea era ir haciéndonos de esos lotes para destinarlo a algún fin comunitario que puede ser o un plan de vivienda o también alguna donación para alguna escuela pública, alguna institución, está destinado dentro de lo que son los loteos privados, un porcentaje de los terrenos para ser destinados a planes comunitarios. Gracias.